Como veis el Bluetooth no es activo y el wifi directamente sale en gris. Es una Galaxy View, el modelo es el T670. Ahora, para quitar lo que es la tapa esta, ojo que por aquí tenemos dos imanes, que lo que nos hará es que una vez que ya la tengamos fuera, que esto esté con la I-SESAMO, te vas a hacer clas, 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 la vamos sacando. Pues los imanes que tenemos aquí, pues como que nos sujetarán un poquito, así que, bueno, ahora lo vemos. Y aquí lo que tenemos es, para lo que es la microSD y la SIM, en este caso, así no tiene. Vale. Para empezar, simplemente cogemos una I-SESAMO y vamos metiendo por un ladillo y lo típico, palanca para arriba y vamos abriendo hueco. Como ya solo nos falta este lado, levantamos así para arriba y ya lo tendríamos. Vamos a desconectarlo con la batería y vamos a quitarla. Como veis parece una batería de portátil que simplemente está ahí colocada. Vale. Vale. Con cuidadito cogemos y sacamos lo que es la placa. Ya ves, la placa es pequeñisima comparada con la tablet. Una vez que tengamos ya local la placa afuera, nosotros vamos a trabajar aquí, en esta parte, al lado de donde está el jack. Y justo debajo de esta chapa es donde tendremos lo que es el I-SES del Wi-Fi. Y también, obviamente, el mismo I-SES sirve también para el tema del Bluetooth. Nos vamos a ir ya al microscopio. Vamos a levantar lo que es esta chapa de aquí. Al lado tenemos lo que son los NFC donde enganchan los cables coaxiales. Que este es para lo que es la antena de Wi-Fi y este es para la antena de GPS. Y como veis, las líneas van hacia adentro de la chapa. Vamos a levantarla. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Y aquí nosotros tendríamos, aquí tenemos una chapita que tenemos que cortar, como veis. Yo ya la he cortado. Tendríamos aquí el corte. Y también lo tenemos aquí que va justo encima del chip del Wi-Fi que es este de aquí. Vamos a quitar el chip del Wi-Fi. Vamos a echar el carro hacia afuera, así que tiramos la placa mejor. Como veis, el modelo del chip del Wi-Fi es el BCM43455HKVG de Granada. Vamos a quitarlo. Para quitarlo, muy sencillo, como otro chip. Empezamos con... ¡Ups! Con ayuda de la gravedad, levantamos un poquito y el mismo chip saldrá. Simplemente levantamos. Ahí lo tendríamos allá afuera. Vamos a dejarlo por aquí. Recordad que tenemos que saber dónde tiene el puntito para luego colocarlo bien, porque si no, no va a funcionar. En este caso, como veis, el puntito lo tiene aquí. Así que en este lado. Es muy sencillo. Igualmente, si no os acordáis, pues simplemente con que veáis el mismo vídeo ya lo tendríamos. Ahí tendríamos ya el chip fuera. Con el soldador cogemos y hacemos una bolita de estaño y la vamos pasando. Con cuidado, sin apretar mucho. Simplemente la vamos pasando así por encima. Si necesitamos girar la placa, la giramos. Muy bien. Con alcohol, vamos a limpiar la zona. Una vez la zona limpia, vamos a coger lo que es el nuevo chip. Que lo tendríamos por aquí. Ojo, cuidado con el puntito. Que lo pongamos correctamente. Que sería tal que así. Y ahora vamos a echar un poquito de flux y vamos a colocar el chip. Ojo, cuidado con el oscilador, que es el OSC 2001. Que este es el oscilador del Wifi. Vaya que lo dañemos. De hecho, si nos vamos un poquito más al lado. Aquí el de la esquina es el OSC 2000, que es el oscilador del GPS. Así que cuidado de que no se dañen. No se suelen dañar normalmente, pero que tengáis cuidado de que no se resuelve. O darle demasiado calor para que se dañen. Muy bien. Vamos a echar el chip un poquito al lado. Y vamos a echar flux. No hay que echar mucho, simplemente lo justo para que el chip se suele correctamente. Muy bien. Cogemos el chip y lo colocamos más o menos. Y vamos a echar. Lo cogemos muy suavemente para que no se mueva. Y empezamos. En círculo. Vale. Aquí, una vez que se haya cogido muy poquito, lo soltaríamos y ya solo le damos con el calor. Y como podéis comprobar, ya sé. Como que se ha asentado solo, se ha visto jajado. Entonces, si lo movemos un poquito, vemos que ya está bien asentado. Listo. Dejamos que se enfríe un poquito. Me damos un minuto para que se enfríe. Como hemos echado el flux suficiente, si os fijáis, lo que es la zona se ha quedado limpísimo. No hace falta limpiarla porque el flux está donde nos interesa. Así que, vamos a colocar lo que es la chapa. Y vamos a colocar lo que es la placa en su sitio. Vamos a confirmar que ya no funciona el wifi. La batería, lo último. La LSD. Esto es el GPS. Si nos fijamos, tenemos lo que es aquí dos salidas, que como he comentado antes, vamos a aumentar un poquito. Tenemos aquí para conectar dos cables coaxial. Hemos conectado el GPS y ahora este es el wifi. Esto es simplemente una antena para la señal que sea más intensa. Tenemos aquí el cable coaxial para el GPS y nos lleva aquí a una pequeña antenilla. Y luego aquí el cable del Bluetooth. Del wifi, que nos lleva aquí a otra antenita. Simplemente lo conectamos para que la intensidad sea buena. Vamos a colocarle un tornillo aquí a la placa para que no se nos caiga. Ahora cuando le damos la vuelta. Y vamos a encender. Vamos a encender. Vamos a ir a apps. Ajustes. Y tacham. Como veis, ya el wifi funciona perfectamente. Lo detectan las redes. Y si nos vamos a Bluetooth. Pues bueno, como veis también no funciona correctamente. Que no ha detectado ahí una piel a las redes. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias por ver el video.